Hay seis equipos femeninos y cinco masculinos. Además tenemos una liga juvenil y veteranos. Hay un fútbol callejero. Hay personas que simplemente están en la ciudad. Esto les da una oportunidad de enfocar su estudia en el fútbol, en los deportes. Mis favoritas son zamboles. Son las mías. ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! Gracias por ver el video.